Como la luna que alumbra Gracias Bogotá Cuatro fechas agotadas Queremos que vivas este concierto Para no sentarse Y para que ningún miembro de la familia Se quede por fuera de Carlos Vives en Concierto Quinta y última fecha 15 de diciembre en el Movistar Arena Entradas a la venta en tu boleta ¡Suscríbete al canal!